El ciclo de conciertos de música a la luna continúa encantando las últimas noches de verano de la ciudad. Esta vez los melienses pudieron disfrutar de los temas del grupo Efecto Mariposa. La plaza de armas se llena de gente que acudió a disfrutar de los temas pop rock de este grupo nacional. ¡Gracias!